Así que gracias por dejar la opinión. Debo sí agradecer lo que he visto que han sido opiniones diferentes y se ha dado un caso que no se podría haber dado hace 10 años por ejemplo. En esto, hace 10 años no se podían opinar de manera cruzada sin tirarse de los pelos en la comunidad de GenioLinux. Aquí habéis visto tanto en mi cuenta de Twitter de YoYo, como la de Samores Hogui, como en la cuenta de Mastodon, como en la pestaña Comodidad de YouTube, ha habido opiniones diferentes, muy respetuosas, con el que ha preguntado que he sido yo. Hace 10 años me hubieran dicho ¡Vete por ahí asqueroso! Con el que ha preguntado que he sido yo y entre ellos mismos. ¿Os acordáis lo que se liaban los foros antiguos o las redes antañas? La comunidad ha cambiado. La comunidad de GenioLinux, la comunidad de GenioLinux, la comunidad de GenioLinux y Sobol Libre, hemos cambiado. Hemos cambiado para bien y ahora somos una de las mejores comunidades que existen. Así que este es el año de la comunidad de GenioLinux y Sobol Libre, la comunidad GenioLinux y Sobol Libre en el escritorio. Gracias por esa educación, gracias por esos comentarios tan educados, diferentes por supuesto, no siempre hay que darle razón al vecino, ni al creador, ni al otro, ni al de la moto. Gracias por esos comentarios tan educados, tan dispares, tan diferentes y porque la comunidad se trata de eso, de esa variedad, diversificación. Así que venga, muchas gracias.